¿Qué es la verdad? Para Apple, la verdad es un asunto pragmático que depende justamente de la formación o de los razonamientos convergentes y del consenso de opiniones de una comunidad científica, una comunidad científica de argumentación, de experimentación e interpretación. Esta comunidad científica va a generar lo que nosotros conocemos como verdad, desde luego a partir de un marco, dentro de un marco de discurso argumentativo, pero siempre con una función criteriológica para formar estas opiniones que de alguna manera serán falibles y provisionales. Para Apple hay conceptos muy importantes. Está el concepto del consenso, está el concepto de la comunidad científica, está el concepto de la evidencia. Pero sobre todo de entender que el consenso por la verdad, así como la comunidad de argumentación, las dos juntas van a generar, van a formar criterios objetivos disponibles para fundamentar el conocimiento en el contexto del entendimiento. Recuerden que conocimiento y entendimiento, aprendizaje, no es lo mismo. Entonces, dentro de este contexto de entendimiento, el razonamiento y la interpretación lingüística del mundo están totalmente relacionados. Y están totalmente relacionados porque la teoría consensual de la verdad, es decir, la teoría que formula Carl Otto Apple, a partir del falibilismo, desde luego, pero esta teoría consensual de la verdad se basa justamente en la comprensión de la dependencia lingüística que existe entre la formación de las teorías y, desde luego, las posibles evidencias empíricas. Por eso él no está a favor de la teoría realista ni de las teorías clásicas de la verdad que asimilan la verdad como lo real, como lo que existe. Porque él dice que la percepción de la realidad o la interpretación de la realidad puede ser inexacta, puede ser errónea. Y esta interpretación tiene que ver, desde luego, con tus signos lingüísticos. Entonces, una parte importante para poder acercarte a esta formación de la verdad, pero sobre todo al entendimiento, tiene que ver con develar las ideologías. Es decir, entender sin la intermediación de las ideologías. Entonces, de ahí viene la perspectiva científica. Acuérdense que esta postura de ser neutral y de separar las ideologías y las influencias es una línea que hemos seguido en cada uno de los videos. Entonces, ¿qué es lo que dirá Apple? Bueno, pues él va a ponerse, va a poner un espacio muy grande entre lo que es una teoría consensual y lo que es la teoría clásica o la teoría realista de la verdad. Para empezar, él no estará a favor, como lo estamos viendo dentro de la presentación, de la teoría fenomenológica de Husserl. Él dirá que sobre esta teoría las evidencias siempre deben depender o siempre van a depender de un juicio perceptivo del sujeto que enfrenta este fenómeno. Y lo cual tampoco es suficiente porque semióticamente una teoría de la verdad debe contemplar al menos tres funciones sígnicas. La primera es la función indexical, que tiene que ver con la delimitación de la ubicuidad del ser. La segunda es una función icónica, tiene que ver con la representación del ser así. Y la tercera es la función simbólica, es decir, la validez intersubjetiva del significado lingüístico. Entonces, una vez que él ha dejado claro por qué no está a favor de la teoría clásica, de la teoría realista, él dirá que justamente las pretensiones de verdad tienen que estar ligadas a lo que él llama el falibilismo o la teoría de la falibilidad del falibilismo de Charles Piercy. Él es quien originalmente la construye. El falibilismo significa comprender que toda hipótesis puede ser refutable, todo enunciado puede ser falseado. Y si tú puedes falsear cualquier idea, tú puedes entonces ascender a la pretensión de verdad. Desde luego, acercándote, por supuesto, a la perspectiva científica. Por eso es que para él será siempre muy importante analizar el discurso, analizar el lenguaje, analizar desde el punto de vista lingüístico los mensajes de quién vienen y por quién vienen. Entonces, desde luego para Apple, la mediación consensual de los criterios de verdad tiene que ver en gran medida con la coherencia y la evidencia. Porque para Apple, la evidencia es un criterio objetivo, o es un criterio objetivo de verdad, que desde luego forma parte de la formación del consenso. Tú puedes llegar a un consenso a partir de la evidencia, pero también a partir del razonamiento, pero también a partir de develar esta parte de las ideologías. Y desde luego de la experimentación y de la argumentación en la construcción de estos enunciados que pretenden ser verdad. ¿Por qué es tan importante saber qué es la verdad o qué son las verdades? Pues para empezar, porque sobre las verdades en el mundo, en el mundo humano, es que se han construido por un lado los principios de validez de las normas sociales, y por otro lado se han construido la legitimidad de los estados de derecho dentro de este contexto de la gobernanza. Entonces, las verdades influyen tanto en las normas sociales como en la construcción de los estados de derecho, de sus ordenamientos jurídicos, la estructuración jurídica de un estado. Y a partir de ello, ¿qué se genera? Pues las leyes, las reglas, la convivencia, lo que se permite y lo que no se permite, lo que es bien visto, lo que es políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, lo legal o lo ilegal, lo legítimo o lo ilegítimo. ¿Me explico? Entonces, las verdades o cómo se construyen las verdades es un punto de partida muy importante. Apple también, y para concluir, él dice que hay que combinar la pretensión de verdad con la reserva de certeza. Y al combinar la pretensión de verdad y la reserva de certeza, lo que vamos a hacer es una pretensión de validez. Y por lo tanto, al principio de falibilismo. Significa suponer, significa dudar, significa falsear las hipótesis a partir de las falsaciones. ¿Ok? Entonces, Apple dirá que todo conocimiento es criticable y refutable. Él dirá que para que algo sea totalmente indiscutible, significa que la comunidad científica llegó a un común acuerdo sin contradicciones sobre ese conocimiento o sobre ese enunciado de pretensión de validez. Apple es muy importante porque él va a combinar tanto el sentido de verdad, como la veracidad, como la corrección normativa. Y los tres están relacionados en esta formación argumentativa del consenso. Consenso, argumentación, develar ideologías, comunidad científica, veracidad, corrección normativa. Entonces, el conocimiento, la argumentación, la certeza y la suposición son parte fundamental del circuito hermenéutico para conocer y conocer desde su propio entendimiento. Vamos a hacer una pausa hasta aquí, un ejercicio y continuamos con la segunda parte de Apple. No salgan de la sesión. Continuamos.